Bienvenidos nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files y a pesar de la finalización de las ofertas con las que Nintendo y otras importantes compañías nos venían delitando las últimas semanas, hoy les traigo una nueva selección de grandes juegos en oferta disponibles en LiveShop para Nintendo Switch, repleta de debutantes en estas LIDES. Como siempre, se han quedado muchos juegos fuera, por lo que espero sus recomendaciones en la caja de comentarios. Por otro lado, les recuerdo que Nintendo Switch no tiene limitación regional, lo que significa que pueden comprar sus juegos en cualquier eShop del mundo. El proceso para hacerlo es sencillo y pueden consultarlo en el tutorial que he grabado y cuyo enlace les dejaré en la descripción. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Edelweiss es el equipo de desarrollo de Sakuna of Rise and Ruin, un título que combina la acción de desplazamiento lateral con la simulación de granja y una rica narrativa. En el juego adoptaremos el papel de Sakuna, una diosa de la cosecha desterrada a una isla peligrosa. A medida que exploremos los entornos hermosos pero prohibidos de la isla, nos enfrentaremos a peligrosos enemigos, encontraremos un hogar en un pueblo de la montaña y demostraremos ser dignos del título de diosa, cosechando arroz y mejorando la vida de la humanidad. Pero no todo será combatir, tendremos que aprender el antiguo arte de la agricultura, desde la siembra hasta la recogida de la cosecha. Tras su estreno el pasado mes de julio, Samurai Warrior 5 llega a nuestra sección de ofertas con una pequeña rebaja. El juego cuenta con 27 personajes controlables que han sido completamente rediseñados y reimaginados, para ayudar a encajar el periodo Sengoku de la historia. En este plantel se incluyen desde nuevos guerreros hasta nombres conocidos que regresan. Además de los personajes, también se han añadido acciones completamente nuevas que muestran un nuevo y espectacular estilo artístico, junto a una excelente banda sonora y grandes cantidades de contenido que nos tendrán entretenidos durante horas. SnowRunner es un interesante juego de conducción de camiones de gran tonelaje, en el que el frío y la nieve son nuestros grandes rivales. La conversión a Nintendo Switch quizás no sea la más brillante a nivel gráfico, pero su propuesta, basada en la exploración de numerosos entornos muy variados que suponen un reto constante, la magnífica física de nuestro vehículo y la enorme cantidad de camiones y mejoras que coleccionar, da lugar a una propuesta original y muy recomendable. Road 96 Road 96 es una aventura procedural, desarrollada por el creador de Valiant Hearts, en la que adoptaremos el rol de un adolescente que intenta conseguir cruzar la frontera para alcanzar la libertad. Pero a medida que avanza el verano, nos toparemos con dilemas morales y situaciones bastante inquietantes que pueden cambiar nuestro objetivo inicial. Las decisiones son importantes en el desarrollo y de nuestras opciones dependerá conseguir o no el objetivo. Un título muy en la línea de Life is Strange, pero que le cuesta enganchar al jugador en sus primeros compases, quizás debido a que interrumpe su desarrollo en demasiadas ocasiones con minijuegos, por lo que hay que afrontarlo con cierta paciencia. No son muchas las propuestas de calidad. En lo que a juegos de estrategia en tiempo real se refiere, dentro del eShop, por lo que hoy me permito traerles una de ellas. Se trata de Northgard, un juego amigable, sencillo y que invita a cualquiera a disfrutar de su acción vikinga, pero que, con el paso de las horas y la práctica, acaba revelándose como un videojuego dotado de cierta profundidad estratégica, capaz de sorprender con sus emocionantes duelos y agradable puesta en escena. En general, las líorders de los jegos de la muerte a los y dergando la muerte a los que se confioman handbas en sonийos, de oro, escenas construatles de ir a los emis de las que los venganos, es un juego de acciones armados y hay un cambio de del estilo Roguelite, en el que tendremos que adentrarnos en un templo maldito, repleto de grandes y atractivos tesoros. Evidentemente, contaremos con un variado arsenal de armas que deberemos aprender a dominar, así como con una mecánica muy particular que hará que la corrupción crezca en nuestro interior a medida que usemos hechizos y habilidades sobrenaturales. El título ha sido bien acogido por crítica y público gracias a su variedad a nivel jugable, acertados combates y grandes dosis de exploración. En Vampyr adoptamos el papel de Jonathan Reid, un un doctor recientemente transformado en vampiro que deberá elegir, a lo largo de toda la aventura, entre comportarse como un buen médico procurando el bienestar de sus pacientes al tiempo que intenta responder a las preguntas alrededor de su origen, o volverse un monstruo sin ningún tipo de respeto por las vidas humanas, pero mucho más poderoso. Es verdad que el juego cuenta con ciertas carencias gráficas que lo colocan por debajo de otras versiones, pero también es verdad que encontrarás pocos juegos con una ambientación tan lograda, una historia tan absorbente y que somete al jugador a decisiones morales continuas. Call of Tulu fue un título muy seguido durante todo su desarrollo, levantando una enorme expectación debido a la adaptación que hacía de los relatos de Lovecraft. Sin embargo, las esperanzas puestas en su estreno parece que no se cumplieron del todo. Los medios señalaron que muchas de sus mecánicas no acababan de despegar y que el acabado a nivel gráfico, sobre todo en lo que a animaciones se refiere, no estaba a la altura. Sin embargo, también coincidieron en señalar que el juego logra una ambientación magnífica, siendo una más que correcta adaptación de la obra en la que se basa. La versión de Switch consiguió mejores valoraciones, de manera que si eres aficionado a este género o a la obra de Lovecraft, esta puede ser una buena oportunidad para hacerte con este título. La versión remasterizada de la cuarta entrega de la saga de juegos de Disparo Raiden llegó a Nintendo Switch con la principal novedad de incluir nuevos remixes de la música de fondo de sus niveles, compuestos por diferentes autores japoneses a los que no tengo el placer de conocer. Una nueva serie de modos que van desde el clásico arcade al additional mode o al overkill mode, pasando por un boss rush o un score attack, completan la oferta de un grandísimo mata marcianos en scroll vertical, que incluso cuenta con clasificaciones online y la opción de subir partidas grabadas. Tigger Witch es la última creación del estudio responsable de uno de mis clones de Zelda favoritos, Reverie. Se trata de un twin-stick shooter en vista aérea, protagonizado por Colette, una joven recién licenciada en la Academia de Magia y que deberá tratar de rescatar su mundo de la invasión realizada por un misterioso encapuchado y sus malignas huestes. Un reto de agilidad y reflejos que podemos abordar en solitario o en compañía de alguien en un cooperativo local para dos jugadores. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch. Antes de terminarles recuerdo que si quieren ayudar al canal no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!